Seguramente este video sea el video más increíble que haya grabado en mi carrera como youtuber Pero grabar este video no será nada fácil Hola, soy Federico Vigibani Y como dije al principio del video, seguramente este video sea el video más épico que haya grabado en mi canal de youtube en los últimos 3 años Y déjenme contarles por qué razón Lo que estoy a punto de hacer es una locura Y les resumo en pocas palabras lo que voy a hacer Básicamente lo que voy a hacer es sorprender a todos mis vecinos con una foto nuestra en uno espectacular en la calle Y para hacer esto requiero de 3 cosas, planeación, tiempo y dinero La planeación de este video es la parte más importante sin dudas Para esto necesito 2 cosas Tomarnos la foto para el espectacular Y pensar una buena excusa de por qué no tomamos la foto y para qué Sin que tengan la mínima sospecha Porque estos niños son muy inteligentes ¿Y cuál será la excusa de la foto? Fácil La foto será para mi nuevo banner de mi canal de youtube Y ahora que ya tenemos la excusa de la foto Vámonos a la casa de mi amigo Oscar del Rey a tomarla Es momento de tomarnos la foto para mi portada de youtube Voy a cambiar totalmente mi diseño de mi canal Obviamente como siempre venimos a la casa De Oscar del Rey ¡Helo! ¿Cómo están? ¿Preparado para tomar la foto para mi canal? ¡Listísimo! Bueno, ¿listos? ¡Listos! ¡Listos! Bueno chicos, inicio cumplida Ya tenemos la foto para mi banner de youtube Sian a Osquitar en su Instagram Oscar del Rey y con bajo Porque saca fotos muy buenas Ok, ya tenemos la foto Siguiente paso, ¿saben cuál es? El siguiente paso es editar la foto No solo para que nos veamos lindos Sino para que se vea más profesional Y poder agregar un texto Como por ejemplo Somos la ABC Banda Así que tengo a la persona invitada Para que haga eso Ok amigos, estoy con el editor que les conté Johan, ¿cómo estás bro? Hola bro, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y tú? Ok, te cuento la idea del video y de la edición Tomé dos estilos de fotos con mis vecinos Una foto grupal Y otra individual a cada uno Te doy el trabajo de tú veas cuál es la mejor Es para un espectacular Ok El fondo tiene que ser blanco Y agregar un texto en rojo Que día somos la ABC Banda en una esquina Va un espectacular gigante De los de la carretera Sí Amigos, él es la persona que editó la portada De No Somos Lobos También hizo el logo de la ABC Banda Muchas cosas hizo que me ha ayudado Que son increíbles Así que lejo su Instagram Johan Art Vayan a seguirlo Su link de su Instagram está abajo en la descripción Y listo, así es como tenemos la foto terminada y editada ¿Quieren ver cómo quedó? Adelante Nada más chicos, me encantó ¿Y quieren verla un poco más grande para ver mejor los detalles? Hermosa Ahora sí, vamos con el siguiente paso ¿Saben cuál es el siguiente paso? Buscar un espectacular en toda la Ciudad de México El paso más difícil de todos Vamos Un día iba camino al estudio Y miro por la ventana y vi un espectacular enorme Que estaba en renta Saco mi celular, le tomo una foto Y en ese momento me acuerdo que Carlitos me preguntó Fede, ¿por qué tomaste esta foto? Y yo, no sé A mí me asusté muchísimo Entonces, tomé ese número y se lo pasé a Iván Ustedes, no sé si sabían Pero Iván, además de ser editor También es mi personal Me ayuda con muchísimas cosas importantes en mi vida Entonces Iván, en este momento está esperando Que yo le confirme que tengo la foto Para que él me pueda dar la información De cuánto tiempo demoran en poner la foto en el espectacular Y cuánto dinero cuesta Ok, bro Tengo la foto Ok, pues mira Ya tengo el día Y el precio Si ya tienes la foto Es el próximo viernes Es una semana Ok F Bueno, vamos Decirle que sí Decirle que sí Y la mando hoy mismo ¿Va? Va, gracias bro Bye Ahora sí chicos Después de semanas de preparación Por fin puedo hacer este video Que tanto esperé ¿Quieren ver cómo quedó el espectacular? Ni yo me lo creo 3, 2, 1 Wow No puedo creerlo, les juro No puedo creer que haya hecho esto Es una locura Y ahora se viene lo mejor Amigos Con el Team Leyenda Estamos haciendo un sorteo De 10 iPhones 12 Por favor tienen que participar Voy a dejarlos a continuación El video que grabamos De sorteo ¿Va? 3, 2, 1 Cracks, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos Porque el día de hoy Les traemos un mega sorteo internacional Pero no estamos Todo el Team Leyenda completo Porque Fede, ¿dónde estás? Hola amigos Perdón que no pude Llegar a grabar con ustedes Los extraño ¡Edi, te amo! ¡Ey! Yo también te amo Fede Real Y así como lo ven Estamos sorteando 10 iPhones 12 No es cualquier cosa Es el nuevecito El que acaba de salir Y tú te lo puedes llevar Es un sorteo internacional Así es, cracks Esto es para ustedes Para participar Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es depositarnos 10 mil pesos No, ya hablando en serio Lo único que tienen que hacer Es ir al link Que está aquí abajo En la descripción Registrarte Y seguir los pasos Que son muy fáciles Es seguirnos en YouTube Seguirnos en Instagram Así Y seguirnos en TikTok Más fácil Y amigos Cuantas más acciones hagan Tendrán más chances De participar Y algo muy importante Es que este sorteo Es hasta el 24 de diciembre A las 11.59 de la noche Así que hasta esa hora Y fecha Tienen tiempo de participar Los ganadores Los daremos a conocer El 25 de diciembre Básicamente seremos Los Santa Closes De esta Navidad Lo dices porque Estamos Pues estoy Recuerdete Yo no dije nada Pero sí Se los vamos a regalar A ti A ti que estás viendo Este video Cracks Esto puede ser suyo Participe Es muy fácil Y deseamos ¡Mucha suerte! Ahora sí Volvamos al video Los vecinos van a ir A la dirección del espectacular Con los ojos vendados Que de paso La dirección es esta Pueden ir Si quieren A tomar esa foto Con el espectacular Tómense fotos Etiquétenos en Instagram Plagueen Instagram De esas fotos Que vamos a estar Resposteando Y dando likes A esas ¿Ok? Lastimosamente Yo no voy a poder Ir con ellos Por un tema personal Que les contaré Pero ellos van a ir De todas formas Por suerte Me va a ayudar A grabar Mi amigo Oscar Myers Que es el Posquitar Muchísimas gracias Me salvaste la vida Es un genio Vayan haciendo Instagram Amigos Amigos Lo dejo con el video Que grabo Oscar Myers Espero que lo disfruten Y por favor Dejen un enorme like ¿Va? Muy chicos Ya venimos en el coche Es muy raro Porque estoy recitando Un video de Fede Hoy voy a tomar El bando de este canal Así que Hola Me presento Soy Jerry Vigevay Ok chicos Pues como yo soy El Fede Vigevay Voy a empezar A vendarlos Así que retira lentes Por favor Ayuda A ver Que el papá Le digas Una Dos Tres Busquen Hacia todos lados Hacia arriba Hacia un lado Hacia dos Vas hacia el horizonte No mames No mames Güey Qué pedo No mames No lo veo Madre Ahí está señores Todo es tuyo Tres Y En mi voz Epico Epico A ver cuéntanos Qué sentiste Cuando te viste En un espectacular Pues fue algo Que no esperé Que iba a pasar Jamás O sea nunca pensé Eso fue algo No tengo palabras No tengo palabras Para ello La verdad A ver señor Frío Qué sintió al ver Si usted es espectacular Diga la verdad Pues Ahora todos van a ver Mis granos Creo que con photoshop Se arregló Mira vete bien Yo no veo ningún grano Es increíble Porque me veo gigante Y aparte Está en una casa Está sacherito Está sacherito Yo me siento muchísimo bien Porque aparte traigo la misma playera ¿Y tú? Feliz Porque no me imaginaba eso Era No me lo imaginaba ¿A ti qué te gustó a Pico? De que ¿Le gustó? La popó ¿Le gustó la popó? Claro que sí Las personas pasan a decirlo Son los mismos Nunca pensé verme en un espectacular Aparte estoy bien guapo en esa foto Gracias bro Te queremos Tres por todo Te queremos No te escucho Chao Y ese fue el video Esa fue la reacción de los vecinos Que emocionado que estoy De verdad Fue un video muy importante para mi Y nada Me hubiese encantado estar ahí Y chicos Para mi es muy importante Que fue armarnos En el show de la ABC Banda Que haremos este 13 de diciembre Por streaming De verdad Sería increíble para nosotros Así que les dejo el link De los boletos Abajo en la descripción Es entrada1.com Chicos Vayan a ver las fotos Que subí a mi Instagram Fede y Vigevani Del espectacular Denle like Y nada De este lado Dejo todos los intramientos De mis vecinos Vayan a hacerlo también Acuérdense de sorteo Del Team Leyenda Que por si no vieron el video Porque lo adelantaron Le dejo este video Que lo hagamos con el Team Leyenda Cracks ¿Cómo están? Nosotros estamos muy contentos Porque el día de hoy Les traemos un mega sorteo Internacional Pero No necesitamos Todo el Team Leyenda Completo Porque Fede ¿Dónde estás? Hola amigos Perdón que no pude Llegar a grabar con ustedes Los extraño ¡Edi! ¡Te amo! ¡Edi! Ya también te amo Fede y Real Y así como lo ven Estamos sorteando 10 iPhone 12 No es cualquier cosa Es el nuevecito El que acaba de salir Y tú te lo puedes llevar Es un sorteo internacional Así es cracks Esto es para ustedes Para participar Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es depositarnos 10 mil pesos No, ya hablando en serio Lo único que tienen que hacer Es ir al link Que está aquí abajo En la descripción Registrarte Y seguir los pasos Que son muy fáciles Es seguirnos en YouTube Seguirnos en Instagram Y seguirnos en TikTok Más fácil Y amigos Cuantas más acciones hagan Tendrán más chances de participar Y algo muy importante Es que este sorteo Es hasta el 24 de diciembre A las 11.59 de la noche Así que hasta esa hora y fecha Tienen tiempo de participar Los ganadores Los daremos a conocer El 25 de diciembre Básicamente seremos Los Santa Clauses De esta Navidad Lo dices porque Estamos Pues estoy Yo no dije nada Pero sí Se los vamos a regalar A ti A ti que estás viendo este video Cracks Esto puede ser suyo Participen Es muy fácil Y deseamos ¡Mucha suerte! Amigos Los amo con todo mi corazón Y nos vemos mañana Con un nuevo video Los quiero mucho ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!